En este futuro, una de las calles que ven, puse aquí una estrella, que sea tu guía, no llegas a nadie, pero ante alegría, celebra la vida, celebra la vida, la madera se importa, que todo nos permita, celebra la vida, celebra la vida, el mundo en los segundos, y todos los días. Estamos en la vereda de La Esperanza, con dos líderes, Jenny, Amanda, con el secretario de Desarrollo, estamos inaugurando una obra que hizo la alcaldía acá, en la escuela. Que nos hicieran el arreglito de la escuela, y estamos realmente agradecidos, porque nos quedó muy bonita la obra, muchas gracias. Fueron cosas que se hizo con cariño, porque yo siempre he creído que los símbolos de las veredas tienen que ser las escuelas, pero las escuelas organizadas, bonitas, escuelas dignas, Amanda, sé que es una linda. Señora alcalde, agradecerle infinitamente, porque llevábamos 52 años con la escuelita en el estado que estaba, las mejoras que se habían hecho eran ninguna, y ahorita pues logramos algo, ahí vamos. Jenny, padres de familia, es una vereda, es una vereda muy unida, 57 casas, 57 casas tenemos en la vereda, pero esto nos da orgullo de tener una escuela buena. Sí, la verdad es que sí, la escuelita, estando la escuelita bonita, los niños se van a animar más a venir a la escuela, los padres de familia también van a querer mandar sus hijos a estudiar, muy contentos por la labor que se ha hecho. Amanda, fuera de eso vamos a disfrutar de las noches de los partidos de fútbol, de estar en familia, de hacer deporte. La verdad es que ahí nos vamos a unificar todos, prácticamente no teníamos donde, la que teníamos era de tierra, ahorita tenemos esta, hay que hacerle mejoras, porque vamos a terminar de pintar, ya hicimos una recoleta pues de mano con la comunidad, y vamos a estar mejor, hay que ayudar. Esto es un gran adelanto, le ha dado un aire diferente a nuestra escuela, y nos ha mejorado la seguridad a usted y su administración, a las personas que hicieron posible esta obra mil y mil gracias. Hay dos salones, tres salones, uno está en mal estado, hagamos la demolición, hagamos una caseta y mejoremos la cancha. Y a los niños, dale un sitio digno, adecuado, agradable, porque creo en una cosa, y se lo repetí ahorita, las escuelas tienen que ser símbolo de progresa de las comunidades. Una escuela bonita le alimenta a uno el ego, esa es mi escuela, es la escuela de mi vereda, allá estudian mis hijos, y eso es lo que me hace como alcalde, y es lo que me quiere como ustedes. Gracias. Las niñas primero, eso sí, eso ya está claro. Eso sí está claro. Eso sí está claro, ¿cierto? Ya, yo como no... No, no, no. Se soñaba, no sé, y dormía, y los dos de un antes, dijo que le diga, ¡Celebran la vida! ¡Celebran la vida! Mucho más será cuando es tu vida Se lleva la vida, se lleva la vida Adrián, Secretario de Desarrollo ¿Cómo le parece? Chévere ver los niños felices Los niños bien lindos, los padres de familia unidos Una comunidad que siente la escuela para ellos Mire alcalde, hay algo que se conoce en el medio de la administración como el salario emocional Y yo creo que aquí nos pagaron el mejor salario emocional que nosotros podemos recibir Sale uno recargado con energías nuevas de ver la alegría de los niños De ver el trabajo de ustedes como comunidad Y para nosotros eso es lo más gratificante que puede haber alcalde Eso es lo que dice Adrián, se siente uno feliz Pero lo mejor que buscamos es que los niños estén mejor Y que la comunidad esté unida Porque juntos estamos mal Porque juntos somos más Y que el día de Belén Y que el día de Belén ¡Gracias!